El pastor belga u ovejero belga es el nombre de cuatro razas o variedades de perros originarias de Bélgica, según la asociación cinológica que consultemos. Las cuatro razas o variedades son Groenendael, Laequenois, Terbueren y Malinois. Pastor belga es una raza de perro. Pertenecen a las razas pastor. Los perros de pastor belga incluyen Groenendael, Laequenois, Malinois y Terbueren. Según la clasificación de la ICF, todos estos perros se consideran perros de la misma raza. En algunos países, cada una de estas razas se destaca por separado. Groenendael. Los antepasados de los perros pastores belgas eran perros pastores que se utilizaban para proteger a los rebaños de ovejas de los animales salvajes. A finales del siglo XIX, se aprobó el estándar belgas, en el que había cuatro variedades de perros pastores. La variedad Groenendael se diferencia de las otras tres en color negro y pelo largo. Su nombre proviene de un pequeño pueblo cercano a Bruselas. Estos perros han conservado las cualidades de trabajo de sus antepasados. Laquenois, una variedad de perros pastores belgas de colores gris o marrón rojizo con pelo áspero y áspero, recibió el nombre del castillo real de Laecken. Esta es la variedad más pequeña y desafortunada, pero, sin embargo, reconocida de belgas. No tienen buenas cualidades laborales debido a problemas de salud, padecen hemofilia, displasia, infertilidad. Además, tienen una agresividad innata. Malinois. Una variedad de perros pastores belgas de color marrón rojizo con pelo corto. Al igual que Groenendael, estos perros llevan el nombre de una pequeña ciudad belga. Al criar el Malinois de pura raza, se utilizaron varios tipos de belgas. Y, en primer lugar, los criadores no estaban interesados en el exterior, sino en las cualidades de trabajo de los perros pastores de servicio, que lograron mantener. Son excelentes trabajadores. Terburen. Una variedad de perros pastores belgas de color marrón rojizo con pelo largo. Estos perros también recibieron su nombre de la ciudad donde vivió su primer criador, el señor Corbel, el dueño de un macho de pelo largo de color marrón rojizo con puntas de pelo negro, que ahora se considera la característica distintiva de los Turburen. Habiendo adquirido un exterior interesante, conservaron las cualidades de trabajo de los pastores de guardia. Aspectos destacados y hechos interesantes. El pastor belga se originó a fines del siglo XIX cuando fue catalogado como Continental Sheepdog, un grupo que incluye pastores alemanes, pastores de renos holandeses, beausers, bouviers y briars. A fines del siglo XIX, se hicieron esfuerzos para promover el pastor belga para propósitos nacionales, lo que resultó en el Club de Pastor Belga, un grupo que finalmente contribuyó al desarrollo del perro pastor belga. Los pastores belgas negros de pelo largo deben su existencia a Nicolás Rose, quien adquirió lo que se considera el par básico de pastores belgas. Malinois es uno de los cuatro tipos de perros pastores belgas registrados en Bélgica y Francia. El pastor Malinois comparte un acervo genético común con el perro pastor belga y el terburen belga. Los Malinois se criaron principalmente alrededor de la ciudad de Malin, de donde proviene el nombre. En Europa y otros países además de los Estados Unidos, las razas belgas, incluido el Malinois, tienen un estándar común. El Malinois es históricamente un perro pastor y protector de la granja y la familia, y hoy estas cualidades siguen siendo igualmente importantes para sus dueños. En el siglo XXI, la raza ha demostrado ser invaluable para los militares. El Cairo, pastor belga Malinois, jugó un papel fundamental en la redada de 2011 que mató al terrorista más famoso del mundo, Osama Bin Laden. El artista Clarice mostró terburen en una de sus famosas pinturas a principios del siglo XX. Hasta 1959, el terburen belga se mostró como un perro pastor belga. En el mismo año, el AKC otorgó a la raza un estatus separado. El primer terburen se registró con el AKC en 1918. Terburen se originó en el campo belga como perro pastor y guardián. 160 raza la Henoise belga AKC. Historia de la raza. Como ya se señaló, hay cuatro variedades del pastor belga. Groenendael, negro de pelo largo. Lakenois, de pelo duro. Malinois, pelo corto. Terburen, de pelo largo, que no sea negro. Todos ellos difieren solo en la textura y la longitud del pelaje y el color. En Estados Unidos, bajo el nombre de pastor belga, solo se conoce al Groenendael. Malinois y Terburen están registrados como razas separadas. Belgian Malinois y Belgian Terburen, y la Ekenois, la más rara de las cuatro variedades, no se reconoce en absoluto. En 1891, el profesor veterinario belga Adolf Rijul intentó criar una raza de pastor nacional. Tomó perros del mismo tipo de tamaño mediano con orejas erectas, pero que diferían en color y pelaje. De pelo corto, de pelo medio y de pelo largo. Aunque el profesor Rijul recomendó la cría según el tipo de pelaje, se prefirió el color. Más tarde, en 1907, se estableció el siguiente estándar. Los pastores de pelo semilargo deben ser negros, Groenendael, de pelo corto, marrón amarillento o carbón, Malinois, y de pelo largo, gris ceniza, la Ekenois. Groenendael fue criado por el criador de perros Nicholas Rose, que vivía en la ciudad de Groenendael. Malinois también lleva el nombre de la pequeña ciudad de Mechelen o Malin en francés. La Ekenois recibió su nombre del castillo real de la Eken, en las cercanías del cual vivían pastores que criaban perros de pelo áspero y áspero. Esta es la variedad más pequeña de belgas. Terburen también recibió su nombre de la ciudad donde vivió su primer criador. Apariencia. Un perro de líneas moderadas, armoniosamente proporcionado, inteligente, sin pretensiones, adaptado para mantenerse al aire libre, resistente a los cambios estacionales del tiempo y diversos fenómenos atmosféricos típicos del clima belga. Con sus formas armoniosas, posición orgullosa de la cabeza, el pastor belga debe dar la impresión de una fortaleza elegante, que se ha convertido en propiedad de la selección de esta raza de perro de trabajo. Rasgos de carácter distintivos. Se sabe que los pastores belgas son muy inteligentes, alertas y sensibles, generalmente están bien capacitados y son trabajadores con un fuerte instinto de protección que los hace protectores de la propiedad y la familia, y muy bien preparados para servir en los servicios de seguridad. El pastor belga responde bien al entrenamiento. Requieren entrenamiento desde una edad temprana, especialmente los lacayos, que pueden tender a tratar de dominar a un maestro de voluntad débil. Groenendael sigue siendo la variedad más popular, seguida por Terburen, Malinois ganando popularidad, mientras que la Ekenois sigue siendo relativamente rara. Los perros de pastor belga extremadamente versátiles a menudo están entrenados para su uso como perros guía, perros de servicio, perros policía, perros de búsqueda y rescate. Razas mantenidas como mascotas o perros de compañía, todas las variedades compiten a menudo en competencias de obediencia. Recientemente, la Kenois fue utilizado por el ejército belga en varios roles, Terburen es utilizado a menudo por organizaciones gubernamentales como un perro detector de drogas. Malinois, en particular, se está volviendo cada vez más popular entre las aduanas, el ejército, los guardias fronterizos y la policía. Las organizaciones que usan Malinois incluyen el ejército de los Estados Unidos, el servicio secreto de los Estados Unidos, las fuerzas de defensa de Israel, las fuerzas de defensa de Australia y la unidad contra la caza furtiva en el Parque Nacional Kruger, mantenimiento y cuidado. Al pastor belga le irá bien con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe tener a mano agua limpia y fresca. El pelaje de dos capas del perro pastor belga, que consiste en una capa interna densa y una capa externa más dura, es bastante fácil de cuidar, a menos que sea la temporada de muda. Durante la mayor parte del año, todo lo que un belga necesita es un cepillado semanal de los dientes. Es posible que los baños no sean frecuentes a menos que el perro quede atrapado en algún tipo de suciedad. Aunque, al menos una vez al año, los belgas arrojaron grandes cantidades. Cuando esto sucede, debes cepillarte bien el cabello todos los días para eliminar una cantidad sorprendentemente grande de cabello muerto. Como ocurre con todas las razas, las uñas del belga deben cortarse con regularidad. Como muchas razas de pastoreo, los pastores belgas requieren mucho ejercicio todos los días. Y dado que el belga es un alma sensible hambrienta de compañía humana, dejarlo salir al patio trasero por un par de horas no es suficiente. Los propietarios deben esperar participar en entrenamientos diarios con sus belgas. Esto podría significar jugar con la pelota o correr durante mucho tiempo, o también podría significar entrenar y participar en obediencia, agilidad, trekking o pastoreo de renos o deportes caninos como el fliballi. Las lecciones de socialización y entrenamiento de los cachorros son especialmente importantes. Fomentan el buen comportamiento, erradican los malos hábitos y refuerzan el vínculo entre el cachorro y el dueño. Afortunadamente, los pastores belgas son muy inteligentes y no quieren nada más que complacer a sus dueños, por lo que aprenden rápida y fácilmente. Salud. El pastor belga se considera una raza relativamente sana con una esperanza de vida de 12 a 14 años, aunque se han observado alergias cutáneas, problemas oculares y displasia. Se recomienda que las cuatro especies sean examinadas para la displasia de cadera y codo y malinois para la epilepsia. Los criadores responsables controlarán su plantel de cría en busca de tales enfermedades. Si la cirugía es necesaria, tenga en cuenta que los belgas son particularmente sensibles a la anestesia. Al igual que con todas las razas, los belgas deben hacerse revisar los oídos con regularidad para detectar signos de infección y cepillarse los dientes con regularidad. Pruebas de salud recomendadas del National Bread Club. Puntuación de cadera. Evaluación del codo. Valoración oftalmológica. Precio y cómo comprar correctamente. Los precios dependen no sólo del tipo de perro pastor, sino también de su clase. Groenendael costará 500 dólares estadounidenses, Malinois 700 dólares estadounidenses y los precios de Terburen comienzan en 1000 dólares estadounidenses. Los cachorros de la Enois son los menos comunes en Rusia y sus precios son muy altos. El precio puede verse influenciado por factores como la región donde se encuentra el vivero, su nivel y prestigio. Como puede ver, los belgas de clase alta con excelentes cualidades de trabajo son un placer bastante caro. Línea de fondo. El pastor belga es una raza de perro pastor de tamaño mediano de Bélgica. Aunque se considera predominantemente una raza, se cría en cuatro variedades diferentes según el tipo y el color del pelaje. Groenendael negro de pelo largo, laquenois de pelo grueso, Malinois de pelo corto y Terburen de pelo largo. En los Estados Unidos, el Kenel Club of America considera que cuatro especies son razas separadas.